Comienza a llover y una mirada se cruza contigo de lado a lado Como el cuero de un latigazo, la noche se presentaba solitaria Antes del contagio de esa mirada, como el cambio pulso en pocos segundos Arranca mi pulso, arranca mi pulso en pocos segundos Arranca mi pulso Eso que nadie puede verá, ya conoces el camino Tú me es empapado y tú ya no estás desconcertado ¡Qué bien no esperar una palabra inútil! Bonito gesto al de la sonrisa que resbala en cada gota Bonito gesto al de la sonrisa que resbala en cada gota Esos instantes de evidentes preguntas cuando saca la cabeza Algún demonio que no conozco, pero que he sentido cerca Eso que nadie puede frenar, ya conoces el camino Es empapado y tú ya no estás desconcertado No escribes las gotas que intentan robármelos Cabeza abajo y con una mano que corran por mi cara Arranca mi pulso Arranca mi pulso en pocos segundos Arranca mi pulso Arranca mi pulso en pocos segundos Es empapado y tú ya no estás desconcertado Es empapado y tú ya no estás Ya conoces el camino Eso que nadie puede frenar Desconcertado ¡Vamos!